Hola, 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 te amo, la amamos, la amamos, la amamos, la amamos. Tengo un problema, que es el problema que tengo todos los que voy a compartir con ustedes. Bueno, uno de los problemas que compartiré con ustedes es que nunca aparecen ni Alfredo ni Oscar. Así que por favor, les pido que esperen un segundito. Oscar, Oscar. Oscar, Alfredo, Alfredo, Oscar. No vienen niña. Hoy, Norita, este Oscar nunca me dejó conocer. Mientras me presento a Norita, no me voy a presentar a Norita. Yo soy Vicenzo y Vicenza. Y el mismo burguero. Somos tres en un cuerpo. Se hablan unos quilombos, a veces bárbaros, pero estamos los tres. A mí siempre me meten en el freezer a Vicenza. Hoy no me dejaron poner la pollera, por ejemplo. No importa, Norita, yo te voy a saludar igual y arriba con el feminismo. A ver. A ver. Bravo, Norita, la primera vez que te puedo ver y besar. A vos. ¡Ecoísta! 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 José. Bienvenides, primero, bienvenida, después, y en los distintos todos. No jodas, Chile, escucho, para que acabo mucho tiempo, listo. A ver. ¿Cuánta gente que me ha hecho en el video? ¿Todos, justo? Hoy, todos conocidos. ¿Qué es lo que me ha hecho? Bueno, un alegrón que estén acá. Yo no sé cómo tenía que escribir. Ah, ya sé lo que venía a saber, ¿por qué? Hay algo que nunca... Mire, Alfredo Grande, usted sabe que es hiponadista. Oscar César, filósofo también, actor, de todo. Oscar César también, el mismo anteriores psicólogo social, pero no hacen vida. Son un peligro. Se juntaron pasenita y ahora cada vez la feo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos algo así, autobestivo, nos matan a nosotros. A Vicenza, Vicenzo y al mismo burguero para que pasemos la burla. Yo no la voy a pasar ahora. No, nada. No es más tarde. Pero yo venía a contarles esto y miren, Bueno, yo ahora entonces los voy a dejar con Susana, la maestra de ceremonia, está trabajando con la realidad, y arrancaremos a ver si bien lo está y pise. Y Alfredo, este Alfredo, bueno, ya volvemos. ¿Señora? ¿Vos lo vas a buscar? Lo voy a buscar. Bueno, vale. Mientras esperamos. Mientras esperamos, agradecemos la presencia de todos ustedes, y por sobre todo, la presencia de Fernando Tevele, que es mi tiempo para... Bueno, hay gente muy, muy querida, muy, muy querida. Algunos ya los pude lanzar, lanzarme encima de ellos, y hoy es una noche muy especial. Estamos todas las personas acompañando a Alfredo. Así que, Oscar... Ahora sí, buenas noches. ¡Ah! 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 Bueno, arranca, va con... Sí, para la retaguardia, con micrófono. Me agarré, cuando el tren me dijo, Fernando, con micrófono. ¿Sin micrófono? No. ¡No, pero escucha, ¿eh? Ah, ¿se escucha ahora, sí? Sí. ¡Allá en el fondo, al lado de tanta gente! ¿Se escucha? Sí. Bien, bueno, ¿cómo hacemos? Yo, habíamos programado al otro, es difícil, cuando nos ponemos a pensar algo entre Alfredo y Oscar, es un problemón, porque organizamos todo y después hacemos todo al revés. Entonces yo iba a hablar, en esta primera instancia, de mi implicancia con lo que es tinchera cultural, de la actitud militante y demás. Entonces, voy a cobrar un poco de lo que habíamos pensado y voy a ir diciendo lo que me sale. Bueno, yo hace 45 años, era, ¿no? 45 años que estaba sacando la cuenta que hice mi primera muestra, que se llamaba el punto, la línea, el plano y el espacio. Eso lo iniciamos cuando empezamos como profesionales en Roma de Zamora, Taller del Sur. Hicimos esa primera muestra donde nosotros, los tres integrantes, éramos los puntos, que hacíamos esas líneas que, entre paréntesis, ahí hay un trabajo después para que sea participativo buscando a Alfredo, que sería trabajar con la línea de ese plano. Y habíamos pensado también hacer algo acá en escena, que vamos a ver si lo hacemos con el correr transcurso del tiempo o no. Pero la idea es esta de que nosotros somos un punto, que en este momento acá se tiene un punto, al trasladarme a una línea, ¿no es cierto? Y si yo me voy trasladando y voy trabajando en esos planos, voy ocupando el espacio. Si en ese espacio y en ese correr de caminar es un caminar de militancia, me voy a encontrar con otro punto, que es el de la compañera, y ahí vamos a empezar a trazar líneas y a jugar con el espacio y a trabajar y transformar los espacios. Esa era la idea del taller de hace 45 años. Yo comparto con Alfredo, esto es de los 70 años, yo me va dentro de tres veces también de los 70 años. Pero bueno, compartimos eso y muchas cosas más. Compartimos el tema de la implicancia. Yo cuando lo conocí a Alfredo, él hablaba de psicoanálisis implicado. Y yo en esa época ya estaba, había salido de la cultura social y pensaba en el arte implicado. Y eso de alguna manera nos acercó en el pensamiento y en el hacer. Y ahí empezamos a maquinar cosas, a veces locuras, que en una mesa, parecida a esta, pero a veces con un vasito de moscato o con un cafecito, pergeñamos las actividades que hacemos. Y esta actividad la pensamos hace cuatro años atrás. Que fue en un cumpleaños de Alfredo que dijimos, bueno, qué se podría hacer, que sea distinto, donde poder convocar gente amiga, estar y plantear esto que venimos planteando, de luchar contra contra esta cultura represora. Y que la familiaridad se vaya haciendo en estos encuentros que serían los que nos darían la posibilidad de generar estos vínculos amorosos y comprometidos con esta militancia que tenemos por la vida. De hecho, confirma esto la presencia de nuestra querida madre, que para nosotros es una cosa pero fantástica, no es ese de nuestro corazón. Y bueno, de esa manera hoy estamos acá para además, yo ya voy a ser breve, le voy a dar palabras a su ser también, para que las personas que están, va a ser a micrófono abierto y puedan contar de sus militancias, de sus haceres, para aquellos que no nos conocemos, que creo que la mayoría como menos nos hemos encontrado en algún lugar, en las marchas o en los recuentos, pero de alguna manera saber lo que cada uno y cada uno de nosotros hacemos. Así que, vuelvo a agradecer y... Yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué son ellas, ellos y ellos de nosotros, nosotras y nosotras? ¿Qué serían? Sí. Para mí son hermanes del alma, amigues del alma, podría decir compañeres, pero compañero me parece que queda chico. Para la gente que está acá, para mí son hermanes, amigues y por supuesto, tenemos vos una madre, una madre de todos, de todos nosotros. Así que, creo que somos una gran familiaridad que estamos caminando juntos. Y también somos amigues en la tarea entonces, ¿no es cierto? Absolutamente. Sí, sí, no hay otra cosa. ¿Qué otra cosa puede unir a una persona con otra que no sea una tarea en común? Un hacer en común. Y ese hacer implica la militancia. Militancia que ejercemos en diversos lugares, en diversos ámbitos. No todas las personas militamos por lo mismo, pero la importancia radica en que nosotras limitamos. A mí me quedó holgada una cosa. Lo del punto, ¿cómo es? Lo del punto es que... ¿Vos me lo podrías graficar? Este sería un punto. Este es un plano. ¿Vos me lo podrías graficar? Sí. Vamos a trazar líneas. Dale. Son líneas que nos pueden ir encontrando. Vamos a ir pasando el punto a otra persona y dejando que la línea corra. Yo le puedo dar el inicio. A quien vos quieras. Al gran maestro. Esto también, cuando estamos en un espacio más amplio, lo que podemos es, porque también se trata de un juego serio, jugar con nuestros cuerpos en el espacio y hacer que esta línea tenga movimiento y si es con música mejor, que se acompañe todo este movimiento. Acá lo estamos haciendo así porque es una manera de conectarnos. Desde esta línea que nosotros tenemos en la mano, desde nuestro punto, vamos transmitiendo esa energía al otro. ¿Para nosotros? ¿Esperando a Alfredo? Y ahí tendríamos que... ¡Alfredo Grande! ¡Alfredo Grande! ¡Alfredo Grande! ¿Qué vas a hacer? Esperar que venga Alfredo Grande. Y mientras tanto... Voy a hacer un punto. ¡Ah, un punto! Bueno, dale. ¡Aplausos! Bueno, la gratitud militante La gratitud militante es una propuesta como estuve escuchando desde atrás algunas cosas que dijeron es justamente para sostener lo más opuesto una forma de enfrentar a aquellos que se oponen a la gratitud lo que se opone a la gratitud es justamente el sectarismo el mesianismo y el dominismo sin gratitud por lo que han hecho por nosotros sin gratitud por lo que nosotros hacemos por los demás todo se convierte realmente en una situación casi diría rutinaria hemos pensado cómo compartir la cultura represora en las organizaciones que supuestamente deberían enfrentar a la cultura represora todo eso lo hemos pensado muchas veces y el primer encuentro justamente que se me ocurrió el día de la gratitud militante 7 de junio que es donde yo se empleo año tiene que ver con eso yo siento una profunda gratitud militante porque mi trabajo clínico político social aprendo muchísimo me ayuda muchísimo comparto muchas cosas siempre yo nunca trabajo con forma gratuita por ahora gratuita la detecta algunos pacientes me pagan con plata con dinero con poderes muy buenos yo quiero mucho esos pacientes es más los días que me pagan los amo profundamente pero hay otros que no me pagan con dinero pero me pagan con su compartirme su suficiencia de vida sus luchas sus tristezas y eso también para mí me presenta el pago entonces este encuentro de hoy le presento a mi último amigo que es el libro que hoy me dieron en la Fundación Pelota de Trapo la cultura represora y la revolución es el último libro y para mí realmente es sumamente importante poder tenerlo este libro me encuentra a mí que yo haya escrito tantos trabajos que en la urgencia de noticias han tenido la generosidad de publicarlo por supuesto y finalmente este es un libro que no es lo mismo que un montón de artículos un libro de Laura Tachetani un libro del Número Suárez que fue el primero el libro después el prólogo al revés y todos los artículos preferentemente con un reliberán al lado claro que algunos tienen escena de política explícita y leerlo con gratitud también le digo con gratitud porque la descalificación berreta está siempre en los labios ¿no es cierto? si uno no dice todo, todo, todo todo lo que se supone de decir es una basura o algo peor así que este libro bueno es un libro que hemos traído que queremos compartir con ustedes que forma parte del migra que tú y yo tengo fe espero que cada uno se puede llevar un ejemplar sin cara pero es una venta bueno lo dijo Vicenzo Vicenza no sé se lo ocupa en esta cuestión de género este muchísimo cometo graves errores viniendo para acá con un taxi y taxista los taxistas son personas sin crimen este está muy preocupado por el ambiente de todo y coche pero no se va a poder hacer nada no vamos a poder hacer nada no vamos a poder ir a comer afuera no vamos a poder ir de puta o sea que evidentemente el patriarcado y el machismo nos seguirá atravesando por mucho tiempo y por eso hemos puesto el hombre el hombre es un crimen y el aborto legal seguro y gratuito y eso es lo que hoy estamos discutiendo insisto compañeros compañeras no voy a ser compañeras porque no no lo puedo soportar todavía falta todavía falta y cuando es la compañera esa que va a inventar otra va a estar 10 minutos de estar compañeras bueno este lo que no sé si lo que tengan ganas porque no no se trata de ganas tampoco los que tengan una profunda necesidad un profundo deseo de compartir su distancia su pertenencia sus sueños y sus decepciones la cara le hace esa que el micrófono se cura yo voy a ser ya les de ustedes para ver quiénes están y quiénes tienen interés y quién como de costumbre siempre lo primero o no primero o las primeras o las primeras resultan más complicadas hay muchas adhesiones que me han emocionado muchísimo muchas organizaciones y las iremos mencionando pero es un embole ¿no? pero joder quiero decir es una gran satisfacción que compañeros que no pueden venir de ninguna manera porque están realmente lejos manden adhesiones realmente emocionantes y muchas organizaciones también lo han hecho así que entre Susana y Chensa deberán mencionar ¿no?